Vuelve a salir, intenta reponerse, la larga noche fue dura otra vez Se pone de pie, recoge sus cosas y se va de ahí Ya no se acuerda por donde llegó, ya no se acuerda por donde salir En la emergencia, al estilo más notable, el día se acostumbró Loco, le gritan los que pasan, se les ve reír Pobre, le grita el bullying, poquita su gente por ahí Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Le pasé todo a mis cartas y perdí a la primera Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Le pasé todo a mis cartas y perdí a la primera Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Lo ven ahí, tirado como un perro La indiferencia del estado justiciero El show mañanero empieza otra vez Más pa' para comer y hago de beber Ya no le importa la mierda de ciudad Está a la espera de su muerte ya El paisaje urbano no es ser humano y se va por ahí Loco, le gritan los que pasan, se les ve reír Pobre, le grita el bullying, poquita su gente por ahí Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Le pasé todo a mis cartas y perdí a la primera Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Le pasé todo a mis cartas y perdí a la primera Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera Le pasé todo a mis cartas y perdí a la primera Hoy las cosas no son como una vez, hice que fuera ¡Puedo saber! ¡Loco! ¡Me gritan lo que pasa, se les ve reír! ¡Pobre! ¡Me grita algún hipócrita, su gente por ahí! Hoy los dos años otro una vez, dice que fuera Me poste todo ambiciatas y perdía la primera Hoy los dos años otro una vez, dice que fuera Me poste todo ambiciatas y perdía la primera Hoy los dos años otro una vez, dice que fuera Me poste todo ambiciatas y perdía la primera Hoy los dos años otro una vez, dice que fuera Me poste todo ambiciatas y perdía la primera